Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la segunda parte del reportaje de películas ambientadas en parques de atracciones o que ocurren en parques de atracciones o que su trama está referente a eso o lo que sea vamos a hablar de esta segunda parte donde os traigo bastantes películas otra vez sobre este género se podría llamar así que junto con el primer vídeo pues ya si me ha quedado alguna por comentar o lo que sea lo dejáis en comentarios y en una recopilación se podría hacer una tercera, ya veremos de momento vamos con esta segunda parte donde os traigo más películas así que nada, comenzamos Música Ahora es el turno del Tito Robb, otra de las que hablen en especial de Halloween, la casa de los mil cadáveres en este caso he decidido añadirla por el gran personaje de Sid Ike, el capitán Spaulding no solo regenta una gasolinera sino también una atracción de terror, el museo de los monstruos y locos donde se cuenta la leyenda de Dr. Satan y que vemos como al inicio los protagonistas recorren esa atracción para descubrir cosas sobre el terror La casa de los mil cadáveres es una película de terror con comedia negra del 2003 escrita, compuesta y dirigida por Rob Zombie en su debut como director y la primera de la saga de la familia Farfly está patronizada por Sid Ike, Bill Mosley, Sherry Moon, Karen Black, Ryan Wilson, Chris Hardwick y Dennis Fimpel en su último papel La trama se centra en un grupo de adolescentes que son secuestrados y torturados por una familia psicótica durante Halloween después de viajar por todo el país para escribir un libro Pasamos de la casa de los mil cadáveres a la casa de los miedos con una película House of Fears película de terror del 2007 dirigida por Ryan Little está patronizada por Corey Inglis, Sandra McCoy, Michael J. Pagan, Corey Schieber y Alice Gregson la película fue lanzada directa a vídeo, en este caso directa a DVD, en abril del 2009 en Reino Unido Death Central le dio a la película una puntuación de 1,5 sobre 5 haciendo una panorámica de los personajes insulsos de la película y la falta de sustos Plady Disgusting también le dio a la película una crítica negativa escribiendo en general esta es una película que a pesar de tener una historia genial tiene un guión terrible y una dirección igualmente terrible 6 jóvenes deciden acondicionar una supuesta casa encantada la noche antes de Halloween para provocar una atmósfera ideal de miedo durante la fiesta a los invitados sin embargo durante esa noche comprobarán que la casa está realmente encantada poseída por una fuerza maligna Otra casa más, House on Hutted Hill, del año 1999 una película de terror sobrenatural dirigida por William Malone y protagonizada por Geoffrey Rush, Famke Hansen, Taye Dix, Ali Larter, Brigitte Wilson, Peter Gallagher y Chris Cattall La trama sigue a un grupo de extraños que son invitados a una fiesta en un manicomio abandonado donde un magnate del parque de atracciones les ofrece un millón de dólares a cada uno si pueden sobrevivir a la noche Producida por Robert Zemeckis y Joel Silver es una nueva versión de la película del 59 del mismo nombre dirigida por William Castle y con efectos especiales de los famosos maquilladores Gregory Nicotero y Dick Sniff House on Hutted Hill se estrenó en Los Ángeles el 27 de octubre del 99 asistieron a las estrellas Famke Jansen, Chris Cattall, Ali Larter y Brigitte Wilson con el director William Malone así como los productores de la película Joel Silver y Gilbert Adler la película se estrenó en cines en Estados Unidos dos días después, el 29 de octubre abriéndose en el número uno en la taquilla estadounidense y ganando más de 15 millones de dólares en su primer fin de semana en 2007 se lanzó una secuela directa a vídeo titulada Return to House on Hutted Hill donde Sarah Wolfe es la única superviviente de la masacre de la mansión de Barakut nadie cree en la versión de Sarah de lo que ocurrió en esa casa que hace responsable de los espeluznantes asesinatos a los espíritus malignos que poseen la casa su reciente y cuestionable suicidio deja a su hermana Ariel sin otra opción que encontrar quién o qué ha sido su asesino o responsable de conducirla a que se suicide Ariel descubre que Sarah le envió el diario del sádico Dr. Banakut justo antes de morir lo que la convierte en el principal objetivo del asesino encabezado un grupo de nuevas víctimas que regresan a la mansión Banakut ¡Gracias! 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 Vamos con Scare Zone del año 2008 una peli de 88 minutos escrita y protagonizada por John Binkowski, Arian Ashe, Chris Barnes, Neil Brown Jr, Simon Needham, entre otros Scare Zone es el orgullo y la alegría de Oliver en realidad no es más que otra casa de los horrores de Halloween pero él ha puesto su corazón y el alma durante años en ella este año se dispone a inaugurar el Scare Zone 3 en Psycho Splatterhouse Topsy Masacre Dungeon un exproducente laberinto victoriano que ofrece a sus visitantes sus mejores escenarios la sala de amputación, el aseo del terror, la novia del vampiro con un pequeño bebé vampiro incluido monísimo y por supuesto un encuentro final con la motosierra que maneja Pampin Carver Y seguimos con Senritsu Meikyu 3D o lo que es lo mismo The Shocked Everything Extreme 3D una película de terror del 2009 dirigida por Takashi Shimizu el cine nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes que se reencuentran con una amiga desaparecida hace una década cuando la chica cae inconsciente la llevan al hospital pero acabarán atrapados dentro de una laberíntica casa encantada The Farmhouse también estrenada como Carnival of Terror y la casa de los horrores en España una película de 1981 dirigida por Top Hopper escrita por Larry Block y protagonizada por Elizabeth Berridge, Kevin Conway, William Finlay, Cooper Huckabee, Miles Chaplin y Sylvia Mines fue lanzada por Universal Pictures y fue la primera gran producción del estudio del director Hopper después de Eaten Alive y La Matanza de Texas tras su lanzamiento el 13 de marzo del 81 recaudó 7,8 millones y recibió críticas mixtas a positivas de los críticos unos jóvenes en busca de emociones fuertes acuden a una siniestra feria ambulante pese a la oposición de una de las chicas que ha oído ciertos rumores sobre la desaparición de algunos jóvenes en ese lugar The Funhouse, coming soon from Universal Pictures y de Funhouse pasamos a otra... Fan... House en este caso, The Funhouse Masacre del año 2015, un slasher protagonizado por Robert Englund, Jer Burns, Scotty Thompson y Clint Howard la película se hizo en gran parte en el verdadero parque Land of Illusion Haunted Scream en las afueras de Middleton, Ohio la película tiene una recepción positiva en Routen con una calificación positiva del 69% basada en 13 críticas tras escapar de un manicomio que permanecía encubierto por el gobierno seis de los más peligrosos psicópatas asesinos en serie del mundo van directos a sembrar el caos entre unos jóvenes que están disfrutando de la fiesta de Halloween es el turno ahora de The Houses October Build del año 2014 la película utiliza el metraje encontrado para crear esta peli y es el debut de la dirección de Bobby Roe fue producida por Zach Andrews y Stephen Schneider Roe y Andrews protagonizan la película junto a Brandy Skyfer, Mike Rowe y Jeff Larson la trama de la película sigue a cinco amigos que emprenden un viaje por carretera en busca de las atracciones de una casa cantada se encuentran en el objetivo de un misterioso y perturbado grupo la filmación de esta película se llevó a cabo parcialmente en varias atracciones de casas embrujadas que Roe incluiría más tarde en una lista de las casas embrujadas más aterradoras de Estados Unidos que lanzó como material de marketing para esta película la película se estrenó en cines de forma limitada el 10 de octubre del 2014 y se lanzó como vídeo casero el 6 de enero del 2015 en septiembre del 2017 se lanzó una sequera The Houses October Build 2 también dirigida por Roe y que retoma parte del elenco original recuperándose del trauma de haber sido secuestrados en el pasado Halloween por Blue Skeleton un grupo que lleva las apariciones extremas a otro nivel cinco amigos deciden enfrentarse a sus miedos visitando otras casas encantadas hasta que hay indicios de que Blue Skeleton vuelve a estar cerca de ellos hoy es Halloween, vamos a ir a casa mañana hey, espera, espera Tambien The Mace Una película de terror dirigida por Stephen Shimmek y protagonizada por Salina Castle, Brandon C. Pearson, Claire Niederprum, Kyle Paul y Will Ty Nelson, con un presupuesto de 200.000 dólares. Se estrenó en cines el 19 de octubre del 2010. Un grupo de amigos decide ir de noche a jugar a un misterioso laberinto de maíz donde ha desaparecido una persona. Ellos desconocen que, aparte de ellos, un enigmático sujeto de chaqueta con capucha roja deambula por ese laberinto. De repente, este intruso comienza a asesinarlo sin explicación alguna, lo que transformará un simple divertimento en una cacería mortal. Y terminamos en... The Scar House, una película de terror canadiense, de 2014, dirigida por Gavin Michael Booth, está protagonizada por Sarah Booth y Kimberly Sue Murray. The Scar House se estrenó en Windsor el 5 de octubre del 2014. Fue lanzada en vídeo el 13 de enero del 2015 en Estados Unidos y Canadá. Kevin Scott, de Exclaim, la calificó con 5 sobre 10 estrellas y escribió que, aunque la película es repetitiva, tiene una creatividad espantosa y una exuberancia retorcida. Trace Thurman, de Bloody Disgusting, la calificó con una y media de 5 estrellas y dijo que el mayor problema que tenía la película es que se piensa que es moderna, genial y divertida. Y no es ninguna de esas tres cosas. Matt Bruysel, de Dread Central, le dio 3 y media de 5 estrellas y escribió que, aparte de algunos tramos fuera del mapa e intentos fallidos de comedia negra, la película se adelanta al género de la tortura y la pornografía por un breve momento. Cuando dos amigas abren una casa de Halloween en la noche del diablo, todo es diversión y juegos hasta que sus excompañeras de hermandad comienzan a llegar. Estas seis hermanas se enfrentan a su pasado y la noche se sale de control. Y hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la segunda parte del reportaje sobre las pelis de parques atracciones. Dejarme en comentarios que os parecen las películas que he mostrado, si las habéis visto todas, si no, si queréis ver alguna, también de la parte 1. Y si habéis visto los dos vídeos, los que hayáis visto los dos vídeos, si me he dejado alguna, repito, podéis recomendarla, podéis ponerla. Y si hay bastantes, pues podría hacer una tercera parte con recuperaciones vuestras. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!